Nosotros Antonio López Coveña, jurista, y esta mañana le vamos a pedir, es un caso absolutamente polémico, no podía ser de otra manera, por el carácter político, el significado que todo esto tiene en la vida política del país, de manera que es imposible disociar una cosa de la otra. Pero yo quisiera pedirle que desde el punto de vista jurídico usted nos dé un parecer, una opinión, respecto de lo resuelto por la jueza Camacho en la jornada de ayer. Buenos días. Buenos días. Lamentablemente el país tiene que venir enfrentando una serie de escenarios que se convierten en una radiografía macabra del estado de descomposición social y política, con que las esferas gubernamentales, en momentos dados de la historia, han venido operando. Y en el caso que nos convoca esta mañana, no es un hecho aislado del comportamiento sistemático y permanente de gobiernos abusivos, que sin respetar la condición de signatarios de los convenios internacionales y de respeto a los derechos humanos, los gobiernos involucran también a los estados a afectar la reputación propia de un estado soberano. El día de ayer no solamente que se pudo evidenciar un corolario de una sentencia anunciada, que realmente es el primer round con el que se le da un golpe fuerte a la defensa técnica del expresidente Correa, sino que también el país queda debilitado en su estructura y en su reserva de confianza en sus gobernantes. ¿Cuáles son los principales elementos de juicio que apoyarían la resolución de la jueza Camacho? Mire, la Fiscalía presentó alrededor de 28 elementos de convicción que se van a transformar en elementos probatorios en etapa procesal del juicio. Entre ellos, las propias declaraciones de los cuatro ciudadanos sentenciados en Colombia que fueron contratados por el agente Chicaiza y por la señora agente Diana Falcón para que cometieran materialmente el delito de secuestro. Pero si me permite, hoy por hoy nadie niega que el secuestro se llevó a cabo, que se produjo en Colombia, que lo cometieron los autores materiales que fueron sentenciados en Colombia por este delito y que tuvieron vinculación con el agente Chicaiza. Lo que ha dicho en las últimas horas el presidente Rafael Correa de manera bastante sorpresiva, hay que decir, que muy probablemente de lo que se trataba era de que estaban coludidos, de que eran cómplices en negocios sucios entre Fernando Valda, el agente Chicaiza y los secuestradores, de manera que el secuestro de Valda habría sido probablemente consecuencia de un ajuste de cuentas o de un mal reparto, según ha dicho el expresidente Correa. Mire, esa es una teoría del delito que lamentablemente no va a tener asidero en lo que jurídicamente yo hago el análisis. ¿Por qué? Porque de los recaudos procesales obtenidos por la propia Fiscalía General del Estado, se establece en la utilización de recursos económicos del Estado ecuatoriano para financiar la operación de secuestro del señor Valda. Ello significa, por ejemplo, dos cheques, el 559 y el 560 de la cuenta del Banco del Pacífico asignada a la Secretaría General de Inteligencia, con los cuales se financiaban no solamente los pasajes del señor Chicaiza y de la señora Diana Falcón para sus traslados a Bogotá, sino también para contratar el hecho macabro del secuestro con estos cuatro delincuentes colombianos que están purgando una pena de 60 meses. Segundo, los informes periciales que se practicaron en el mismo proceso, que arribaron y concluyeron, por ejemplo, las conversaciones, las cartas que dirigía el señor Chicaiza implorando al presidente de la República que no los abandone, los pagos a un estudio jurídico en Colombia para que se defienda a los señores Chicaiza y a la señora Diana Falcón dentro del proceso penal en Colombia, las conversaciones con el expresidente de la Asamblea Nacional, la utilización de otros recursos igualmente económicos que originan también la necesaria intervención y el análisis del debate de que aquí hubo un concurso real de infracciones. ¿Qué significa ese concurso real de infracciones? Que además del secuestro, había también una organización delictiva que estaba estructurada con mandos debidamente definidos y que el propio informe pericial determinó que la escala de mando provenía desde el presidente de la República hacia el secretario de la SENAIN, el señor Pablo Romero, y que terminaba articulada con el señor Chicaiza y la señora Diana Falcón. Esos elementos, entonces, usted los va acompañando, los recoge y los propios testimonios, las propias versiones del señor Chicaiza y de la señora Falcón, cuando ante la propia jueza reconocen haber participado en el acto de secuestro ordenado por la presidencia de la República. Sin embargo, todos estos elementos quedarán como elementos de convicción dado que no se podrá llevar a cabo un juicio en ausencia de los imputados, el expresidente Rafael Correa y el exdirector de la SENAIN, Pablo Romero. ¿Qué ocurrirá en términos procesales? Explíquenos usted qué es lo que cabe esperar en estas circunstancias. Mire, esta es una parte de las excepciones que también en la regla general de delitos que se cometen no podrán ser sustanciados en audiencia de juicio toda vez de que los procesados o sindicados se encuentran ausentes. Al ser un delito que está sancionado con una pena de 6 a 9 años significaría entonces que los sindicados, si no se presentan voluntariamente a la justicia ecuatoriana o si no son detenidos bajo la aplicación de la difusión roja por la Interpol, deberán esperar 9 años para que prescriba la acción y también la pena. En ese entonces, políticamente, ahí sí tendríamos que decir que serán 9 años que fuera del escenario político el expresidente deberá mantenerse. Sin perjuicio, y esto es importante, sin perjuicio yo he venido sosteniendo de que se inicien las acciones por peculado, en virtud de que los recursos del erario nacional fueron utilizados en esta macabra, delictiva operación en contra del señor Valla. Gracias por aceptar la invitación esta mañana, Antonio López Coveña, curista, el análisis inmediato sobre lo resuelto ayer por la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia acerca del llamado caso Valdas. Siete de la mañana, veintiséis, volvemos de inmediato.